Pura dinamita, compa, dinamita Oiga, barón, agarre vida, negro, agarre vida La sonora tiene fuego en la cintura Cuando tocan la cumbia lo hacen con sabrosura Si la cumbia le entra a la baila es moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, oye, que me estoy quemando Grita mi negra, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Arriba, el país más hermoso de toda Latinoamérica ¡Vamos!